Ante tanto revuelo con el caso de Didi Combs y esas fiestas Freikovs, parece ser que él tenía un requisito para esas mujeres. El requisito era, entre otros requisitos, por supuesto, aparte de la edad, que es evidente que le gustaban jovencitas, le gustaban incluso fueran menores. Yo, la verdad, esto es una auténtica cerdada que queréis que os diga. También había un límite en el peso, ¿vale? Estos ya son a mero datos curiosos que incluso, según revela una fuente anónima para New York Post, parece ser que había un pesaje máximo, ¿vale? Independientemente de la altura, como que había un pesaje máximo y eran realmente delgadas. Estamos hablando de 60 y pocos kilos, ¿vale? Que independientemente de la estatura, hombre, si mide unos 78 o unos 80, una mujer con 63 kilos, yo casi diría que es excesivamente delgada, ¿no? En mi opinión. Bueno, vamos a ver un poco esta última hora, según Infobae, y es que estos eran los requisitos para las mujeres en la fiesta de CindyD.com. Como sabéis, tenéis mucha más información, no solo en este canal, sino en mis canales latinos InfoInfluencer e InfoInfluencer Extra. Y también, por supuesto, con otras temáticas similares, ¿vale? Bueno, un informe reciente reveló las características específicas que debían tener las chicas que querían entrar en la famosa fiesta blanca y que incluso se aprovechaba también un poco de que muchas de estas personas jóvenes con un futuro quizás prometedor, brillante y con proyección, pues se aprovechaba un poco de esto para, de algún modo, prometerles cosas que al final no las cumplía, ¿no? Como era hacerlas famosas o famosos y tal, ¿no? Bueno, os invito a suscribiros, totalmente gratuito, como decía, para que presionéis el like, me ayudaría muchísimo. Y campanita importante para avisos de vídeos y directos, que luego me dice YouTube Enrique, es que no, no les llegan. Bueno, campanita, ¿vale? Me lo decís también en comentarios, campanita, por favor. Bueno, hablar de Sendidicombs no es solo hablar de las diversas acusaciones que sigue acumulando cada semana, que ayer, ya sabéis que el último fue un menor de 10 años, iba a una audición, fue engañado, estuvo varias horas con Didi, ultrajado, podéis imaginar, dolor anal cuando se despertó después de haber tomado un refresco, haber sido obligado a felarlo a él y al guardaespaldas, o sea, totalmente asqueroso. Bueno, sino también que de sus fiestas blancas continuamos también llamadas freikoffs. Mucho se ha especulado sobre la locura que se desataban en aquellas celebraciones del rapero y como si el morbo que ahonda en esta situación no fuese ya suficiente. Ahora ha surgido un nuevo informe que detalla una lista de requerimientos para las mujeres que querían asistir a estos eventos. De acuerdo con una fuente anónima consultada en The New York Post, como decía al principio del vídeo, quien organizó eventos para el artista en 2004 y 2005, Combs establecía requisitos físicos para las mujeres invitadas, limitando su peso a 140 libras al cambio en kilogramos 63,5. Como veis, muy exclusivo para incluso hasta esto, ¿no? Si era necesario, se hacía un pesaje, indicó la fuente. O sea, fijaros que entiendo que esta fuente anónima era una persona que habría acudido a este tipo de fiestas y que, bueno, ha filtrado esta información. O algún ex trabajador, ex trabajadora de Diddy Cons que haya podido también, bueno, decir qué es lo que se hacían en estas famosas fiestas. Las chicas debían ser jóvenes y atractivas, así que siempre tenía una báscula en mi auto por si necesitaban verificar. Especificó el informante. El número era 140 libras, pero si una chica era muy alta, había un poco de flexibilidad. Claro, es lo que yo decía. Digo, claro, si mide un 80 no puede pesar 63 kilos, si no estaría prácticamente, vamos, esquelética. Bueno, la fuente añade que Combs exigía una apariencia física específica para las asistentes con la instrucción de no tener flacidez ni celulitis sin excesivas perforaciones o tatuajes y sin cabello corto. Además, las mujeres debían cumplir con un estricto código de vestimenta que no era negociable. Es decir, que no solamente tenían que tener un patrón físico, sino que también una vestimenta, entiendo que acorde a lo que él quería, que me imagino que sería vestir provocativa, ¿no? Porque era lo que a él, digamos, le rompía ese morbo, ¿no? Bueno, sin pantalones, sin jeans, sin zapatos planos, cada chica tenía que usar un vestido de fiesta preferiblemente muy corto, lo suficiente para cubrir el trasero, pero no más largo que la mitad del muslo, escota la vista y todas debían llevar tacones de agujas sin excepción. Continúa especificando la reportera anónima, ¿vale? Insistimos, una persona que yo entiendo que o ha trabajado para Diddy Cons o ya sea como fotógrafo, como fotógrafa, como camarera o cualquier historia de esta y que, bueno, ha podido, bueno, hacernos, intentar hacernos ver como si estuviéramos dentro, ¿no? O hacernos vislumbrar un poco lo que sucedía en esas fiestas, ¿no? De acuerdo con la fuente, en ese momento no se cuestionaba la edad de las asistentes, lo que ella contribuyó, atribuyó entonces a la legislación sobre el consumo de alcohol. No preguntábamos, no decíamos nada. En ese momento yo también era muy joven y honestamente pensaba que no preguntábamos la edad de la chica por las leyes de bebidas alcohólicas, ¿vale? Bueno, este fue el día del arresto, que lo sacaron de la mansión y tal, como sabéis. Asimismo, la fuente declaró que ella nunca permaneció durante las Freikoffs de Sinkoms y que a pesar de estar lo suficientemente involucrada como para saber todos estos detalles, no tenía idea de que esas chicas estaban allí para tener relaciones íntimas con la gente. Es lo que os digo. A mí me extraña, bueno, esta chica es verdad que lo está explicando y que seguramente ella no supiera más, porque si no podíamos decir, bueno, esta persona anónima, ¿por qué nos denunció? Vale, ella era joven, trabajaba allí. Yo me da la sensación que una trabajadora de allí, que sería una camarera o lo que fuera, y veía este tipo de patrones raros, pero que bueno, dentro de lo que cabe, tampoco es denunciable, ¿no? Que tú invites a una fiesta y tenga que ser chica, jóvenes, con tal estatura y con tal ropa, ¿no? Ahí eso no es demandable. Simplemente que, bueno, entendemos que son datos extraños, pero bueno, no era demandable. Bueno, otra fuente, una bailarina que participó en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards en 2005, organizada por Combs, relató que le ofrecieron 250 dólares por su actuación en el evento principal, pero recibió una oferta adicional de 1.000 dólares. Fijaros, la oferta adicional de 1.000 dólares es aún mayor, multiplica por 4, lo que realmente iba a cobrar por el show, ¿no? Para acudir después a la residencia del artista y seguir bailando, es decir, como un show privado, ¿no? Se habría encariñado o le habría gustado lo que habría visto y lo quería para él, ¿vale? La mujer que entonces tenía 20 años mencionó que parecía algo sospechoso, por lo cual decidió no asistir. Sin embargo, comentó que otras chicas sí aceptaron la oferta, aunque luego no hablaron sobre lo que ocurrió en el lugar, pues como se sabe, estas fiestas eran bastante exclusivas y nos imaginamos que estaban amenazadas, evidentemente. Según The New York Post, los periodistas han tenido acceso a más de dos docenas de vídeos de estas fiestas en las que se ven escenas de ese exo explícito, aparentemente filmada en las reuniones que Combs realizaba en fechas relacionadas con eventos de gran alcance como el Super Bowl y otras entregas de premios musicales. En una de las grabaciones parece que el propio Didi participaba en las actividades sosteniendo las cámaras mientras presuntamente mantiene relaciones íntimas con una mujer. Estas acusaciones se suman a una serie de denuncias recientes en las que se señala al artista por abuso íntimo y explotación de menores dentro del grupo de numerosas demandas a una mujer alega que fue vio por Combs y una celebridad femenina cuando tenía 13 años. Bueno, ya está poniendo ejemplos también el de 9 años, el de 10 años, el de 17, el de 19... En fin, es que hay una infinidad, ¿no? Con lo cual, mi gente, lo vamos a dejar por aquí, que acaba el artículo dándonos algunos ejemplos que ya sabemos, pero bueno, muy fuerte, que es que parece ser que Didi Combs tenía también esa obsesión porque las chicas tenían que ir vestidas de una manera, con escote, con minifalda, con tacones de aguja, pesando como máximo 63 kilos y medio y demás. Y la verdad que, bueno, tuvo que ser terrible para todas esas personas que iban ilusionadas simplemente por trabajar o por hacer un show y acabaron yéndose amenazadas, ultrajadas y con un trauma que seguramente tengan de por vida. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!